Este lo tuvimos que poner ahora, estos días, porque nos han roto todos los vidrios, las lagrimógenas. Aquí se enfrentan a los vidrios en forma permanente y quedamos todos ahogados, no podemos respirar. Lo tienen claro y nadie se los tiene que recordar. 16 días de manifestaciones. Imposible para ellos olvidarlo. Si basta que se asomen por sus ventanas, por sus balcones, para verlo todo. Y en vivo y en directo. ¿Qué es lo que más me ha afectado? Es la bomba lagrimógena. Creo que tiene efectos bastante nocivos la bomba lagrimógena. Yo siento náuseas. Acá nos llegó una bomba a la terraza. Son los que hace dos semanas respiran solo, lagrimógenas, sin siquiera ir a marchar. Los que hace dos semanas escuchan ruidos de cacerolas, gritos, balines y sirenas de bomberos, entre otras cosas. Los que, por circunstancias de la vida, viven en el epicentro y son espectadores de todo. Les gusta o no, y sienten miedo. Como los vecinos de este edificio ubicado frente a Plaza Italia, que intentó ser quemado, una Molotov entró en uno de los departamentos. Quedó de esta forma. Sus dueños se fueron por estos días a vivir a otro lugar para estar más seguros. Una decisión que nos dicen han tomado varios de los que viven en el centro de la capital. Pero están los otros. Los que siguen aquí, aunque han pensado en irse en más de una ocasión. Anoche nomás, que nosotros pensamos que ya iba a parar, mi departamento estaba pasado a humo. Mi hijo no ha podido estudiar. No ha podido estudiar en su departamento. Porque están las bombas, los gritos, las patalas, no sé qué, anoche mismo. Ya que le envive con su padre, que con 90 años, sufre de efisema pulmonar. Y ante cualquier eventualidad, ella ni siquiera podría evacuar su departamento fácilmente. Por eso, hace tres días, vivió con especial temor el incendio provocado por encapuchados, que se inició a un costado de su inmueble. Estábamos acá, abajo, ahí en el Maicao. También estaba incendiándose. Estaba todo en llamas. ¿Sabes lo que es? ¿Qué pensaste en ese momento? Que nos quemábamos entero. Que nos quemábamos. Le dije, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me estáis quemando a mí? Que yo soy igual que tú. ¿Qué, vieja? Facha. Lo menos que tengo es de facha. Con mucho miedo, temor, porque yo sé que la gente en la marcha es igual que yo. Trabajadores, todos. Pero no así, los cabritos que se anarca, por favor, toquen ese tema. Véanlo. Jacqueline está cansada, nerviosa. Ni siquiera quiere salir de su casa. ¿Cómo estáis? ¿Qué? ¿Bien? ¿Marcelo? ¿Marcelo Carlos? Una historia similar a la de Carmen, que vive justo frente a Plaza Italia. Desde que partieron las protestas, usted no ha salido de acá. No, no. O sea, lleva más de 10 días encerrada. Sí, encerrada, sí, encerrada. ¿Y esa situación cómo la tiene? No he podido salir porque afuera está impregnado. Si yo abro las ventanas, las abro cuando veo que hay un poco de brisa, cuando no hay brisa, yo abro las ventanas a ver si puede entrar un poco de brisa, de aire, para airear el departamento. Yo me he sentido muy mal, se lo digo. Yo creo que no voy a poder resistir más. Voy a tener que buscar asilo en alguna casa de mis hijos. Carmen es escritora y ha mirado con atención desde su ventana todo el fenómeno social, pero dice que está siendo más largo de lo que ella esperaba. Al diario debe poner estos adhesivos en las ventanas para filtrar un poco el polvo de las lacrimógenas. Sus problemas de salud, sufre de asma, más el encierro, ya la tienen agotada. Tiraron una bomba molotov en el tercer piso y se empezó a quemar. Entonces la turba entró. Tuvimos que poner esta tranca de seguridad. De protección. De protección, porque nos han quebrado los vidrios también. Natalia es de las pocas habitantes que siguen su edificio. Casi todos los demás se marcharon luego que uno de los departamentos casi se incendia. Esta puerta tuvieron que reventarla para poder apagar el incendio, porque los vecinos no estaban acá. Entonces se reventó la puerta para poder apagar el dormitorio, que tiraba una bomba molotov desde atrás. Entonces ahora los vecinos no están, porque están aterrados. Se fueron al cajón del Maipo a descansar unos días y dejaron esto provisorio. Paradojas de la vida. Llegó acá hace tres meses. Excelente ubicación, bonito edificio, pero jamás pensó lo que le tocaría vivir. Mira, mi principal temor fue cuando quemaron el Banco Santander, que empezaban a salir las llamas acá al frente de nosotros. Que se prendiera todo el árbol y tomara también nuestro edificio. Y tenemos miedo de verdad a quemarnos, porque es una forma de fuego constante. Todo el día, desde las tres hasta las nueve de la noche, que carayos, logra dispersar a los manifestantes, pero es algo permanente. ¿Y la salud de ustedes? ¿Cómo te preocupa esa situación? Sí, mira, por ejemplo, mi hijo, yo lo estaba viendo en el médico, la abuelita. La abuelita se tuvo que ir acá, la abuelita que vive al lado, porque eran muy fuertes. ¿O sea, mucha gente que dijo que se ha ido por el producto de esta situación? Acá en el quinto piso, don Mauro, se tuvo que ir a donde su hija. Los del tres se fueron a la casa de una amiga en el cajón del Maipo. Y estamos tratando de turnarnos los que quedamos unos días para poder cuidar, porque si no acá también nos queman. Es el día a día de los vecinos que están justo en el epicentro. Vecinos que cada vez quedan menos, pues se han tenido que marchar, que tienen temor y cuyo único pecado es vivir a pasos de placita.